Este centro médico ubicado en el Cantón de Corredores elevó su categoría de periférico 2 a periférico 3, según un acuerdo adoptado por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Según Fernando Yorca, presidente ejecutivo, esta decisión se ampara en que este establecimiento de salud dispone del recurso humano, las especialidades, el equipamiento y la infraestructura de un hospital de esta categoría. Manifestó, además, que este logro responde a una solicitud planteada y respaldada previamente por autoridades nacionales, regionales y locales, que han desarrollado grandes esfuerzos por reforzar la gestión de este establecimiento de salud y, en virtud de ello, resulta de particular importancia elevar su categoría. Con esta nueva clasificación se logrará aprovechar de una mejor manera los recursos destinados al mejoramiento de la infraestructura con que se cuenta en esta unidad médica, reforzar los servicios con más especialidades, así como optimizar la oferta diagnóstica y terapéutica. Obviamente, al tener un nivel de complejidad más alto, eso significa que la dotación de recursos presupuestarios va a ser mayor. Entonces, obviamente, el nivel de resolución que van a tener va a ser diferente. ¿Por qué? Porque van a tener más recursos presupuestarios para poder invertir en mejoras tecnológicas, mejoras de infraestructura, dotación también de recursos humanos capacitados. Entonces, obviamente, que viene a mejorar la prestación de los servicios. Y es un tema estratégico, porque el hospital de Ciudad Neyles se había potencializado desde hace más o menos tres años de que fuera recalificado. ¿Con qué objetivo? De que sea el centro de referencia de los hospitales de Golfito y el hospital de Zambito, que sea el centro de referencia para esos otros dos hospitales y que en ellos tres se pueda resolver para tratar de evitar el impacto directo al hospital regional El Escalante Pradilla. Entonces, lo que se pretende hacer es fortalecer la red. William Martínez, director del hospital de Ciudad Neyles, afirmó que con esta reasignación se fortalecerá la estructura organizacional, así como también se facilitará el trabajo para todos los usuarios. La infraestructura del centro médico es prácticamente nueva, ya que la caja realizó una inversión cercana a los 7 mil millones de colones, que han permitido que este hospital se haya modernizado y renovado en su totalidad. Me parece que va a ser bien recibido, bien visto. Es un esfuerzo grande, un esfuerzo también económico que la institución está realizando y el beneficio es simplemente algo que pareciera que se ve fácil, pero es poder tener más especialistas en nuestro sitio, mejor resolución de los pacientes, mejor equipamiento del hospital para darle apoyo a los ciudadanos del sur-sur. El hospital de Ciudad Neyles es el más alejado de San José, pues se ubica a unos 360 kilómetros de distancia. Cuenta con 16 especialidades médicas y quirúrgicas, 77 camas y posee una población directa cercana a los 50 mil habitantes y una adscrita indirecta superior a los 120 mil ciudadanos de los cantones de Golfito, Ciudad Cortés y Cotobrus. Dentro de la nueva oferta de beneficios figuran la reducción en la cantidad de traslados y desplazamientos de pacientes hacia el Hospital Fernando Escalante Pradilla en Pérez Celedón.